Buenos días, pepo clowns. Bueno, pues hoy sí. Hoy vamos con el nuevo capítulo del B-Shade. No sé qué vamos a coger, así que vamos a verlo. Vale, tenemos la cinta. Vamos a poner la cinta de vídeo. Yo sé que hay un reproductor. Ahora. Quería apagar el mechero. Es un parque de atracciones. ¿Qué es eso? Son columpios, ¿no? No será la casa, ¿no? Lo que me está enseñando. No entiendo nada de este vídeo, ¿eh? No entiendo. Eso no es esta habitación, ¿eh? No me das miedo, perra. No estás aquí. Creo que te hacen creer que estás en la misma habitación para que te cagues. Pero no es la misma habitación. Uy, se acabó. Ah, no. ¿Ha empezado de nuevo? Ha entrado en bucle, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? ¿Me llevo la cinta o la dejo ahí? Y pone Pride. Bueno. Bueno, pues no me va a dar clara aún nada la cinta. Ok. Esto no estaba aquí antes, ¿eh? Ay, ya lo veo, Mega. Ok. Ya veo, Mega. Tengo que saber de qué es llave o Mega. Bueno, en fin. Vale, este... Un segundo. Esta llave es de aquí. Porque yo la había visto antes con un espejito. Pero esto... ¿Esto qué es? Esto no estaba antes. Esto es otro. No sé cuál coger. Creo que voy a coger la llave primero, ¿eh? Creo que voy a coger la llave. Ok. Capítulo de Dolores. Un sueño retorcido. ¿Por qué no me esperaba que iba a ser la llave de Dolores y pensaba que era al revés? ¡Efecto qué! Vale. Recordemos que no tenemos cámara de fotos, ¿eh? Se ha atascado. Vale. ¡Ey! Simplemente empezamos. Ya no está la mesita. Increíble. Vale. ¿Qué es eso? Ah, es los truenos. Vale. Ahora hay que ver para qué es... Llave... No sé qué es. Llave no sé qué. No te dice. Bueno, llave algo he cogido. Y aquí es... La señora... Se ha atascado. Esta puerta no es con llave, ¿eh? Simplemente. ¡Hostias! Joder, lo sabía que necesitaba la cámara, ¿eh? Se habrá desbloqueado la puerta. Mi espejo. Vale. ¿Y ahora? No, no. Esto sigue bloqueadísimo. Ok. Señora. ¿No hay nada que hacer aquí? ¿Más? Será un super espejo. Vale. Ok. Aquí no hay nada. Esto es para girar. Vale. No sé dónde ir, ¿eh? No sé qué es lo que tengo que hacer. La tele está encendida. ¡Ay, la madre que me parió! ¿No hay luz en esta sala? Sí. Me voy a acercar. ¡Hostia! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? Hay que subir. Vale. Está aquí el otro. Se viene. No hay que sacarle foto. ¡Ay, qué... No llegas al pomo. ¡Mira! Es un ático. Pero cien por cien. Vale. No llego al pomo, pero sé cómo llegar. No hago más que escuchar la mecedora esa. ¿Dónde es esto? ¿Por qué no me deja usarlo? No llegas al pomo. ¿Cómo que no? ¿A que no era el taburete y hemos hecho el tonto? Bueno, mira, eso no para, ¿eh? El espejo muestra otra habitación de la casa, ponía. ¿A que no tiene nada que ver con el taburete y he hecho el imbécil profundo? Mirad aquí. Estoy escuchando algo dentro, ¿eh? O es justo encima nuestro. ¡Uh, qué es eso! No puedo sacar fotos. Algo se mueve y hace ruido en el ático. Sí, sí, ya lo sé. Pero... ¿Cómo subo yo ahí? A ver. Más pastillas. Pa' adentro. A ver. Voy a bajar. ¡Ah! ¿Qué hace ese señor ahí? Evita permanecer a oscuras. Es una flasheada fuerte, ¿no? ¡Oye! ¡Oye! Hay que seguirle. ¿Son flashbacks? O nos va a matar. ¿De dónde ha ido? ¿Para adelante o para atrás? Ahí. Nos está guiando. ¿No? ¿Qué suena? No es por aquí, pero... ¿Qué suena? Voy a subir. ¿Qué es eso? ¿Esto estaba aquí antes? ¡Oh! No. Se ve que no. ¿Quién es...? ¿Qué mal rollo de señora Dolores? Dolores Calva. Ah, el ganchito para coger el hilo del ático. Ok. ¿Ya no sirve? ¿Perdón? ¿Cómo ya no sirve? Sí, sirve, sí. Ahora te lo enseño. Vale. Guardando. Ok. Buena señal. No. Por aquí. Bueno, ese señor nos ha visto tan perdidos. Que ha dicho, vamos a guiar a la chavala por aquí, hombre. ¿Qué si no va a estar 280 años? Vale. Entonces ahora vamos a subir. Y abrimos el ático. No quiero. Pero a ver qué hacerlo. Pero no, no quiero. Vale. Se nos ha ido el taburete, efectivamente. Aquí sí. Ok. Ok. Me ahogo y todo. Hay orbes. Dolores. ¡Hostia! Le voy a sacar una foto, ¿eh? ¿Se ha ido para abajo? ¿Qué es esto? No. Ok. ¿Qué es esto? Hay una carita ahí sonriente. A ver, deduzco que algo hay que hacer aquí, ¿no? Estoy escuchando. Bueno, me he encerrado yo sola. Estoy escuchando cositas. ¡Epa! ¿Me dejaba coger el rastrillo o no? Se me ha iluminado con algo, ¿eh? Con la vela. No puedo hacer nada, ¿eh? Ok. ¿Qué sonido? Me quiero morir. No puedo avanzar por aquí. Vale. Esto es la puta calle. A ver, algo habrá que hacer aquí, ¿no? Alá, he parado. ¡Pip! Es por ahí. Es por ahí. ¡Pierda, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Los objetos clave de uso indefinido pueden ser almacenados en diferentes lugares de este mundo. Presta especial atención a tus alrededores para encontrar estos espacios de almacenamiento. Una cinta de audio. Voy a poner la cinta. Ahora sí. Uf, Dolores está cucú. Bueno. Bueno. Está llorando. Pobre Dolores. Está con demencia y de todo. Claro. Puede. Bueno. Hay números en la pared, ¿eh? Y estas fotos son todas iguales y son de un bicho extraño. Vale. Me voy a llevar la cinta. Me la voy a llevar. Hay un símbolo de música en la caja. Está cerrada. Vale. Ok. Tenemos una llave aún, ¿eh? La cuna. No hay que hacer nada. Hostia, lo he movido. Me he cagado. Vale. Hay un Jesucristo. Vamos a movernos. Ok. Ah, nada indica que llave la abre. Me he encerrado. Ah, bueno. Porque yo aquí he caído por el techo y se ha cerrado, ¿no? Ah, no. No se ha cerrado. Pero yo no puedo salir. Ya que... Es la base de un baby phone. Vale. Baby phone. ¿Por qué? ¿Por qué he ido a tocar ese? Porque estaba torcido. Porque me ha dado un toque. No. No quiero mirar. Joder, no quiero mirar. Espera. Y ese ha sido el primer capítulo de Dolores. Veremos a ver qué se ve ahí. Y nada. Recordad que estamos todas las noches en Twitch a las nueve de la noche España. Así que nada más. Un besito muy fuerte y nos vemos en otro vídeo. Adiós.